Una voz que acompaña la bohemia de la noche. Estoy de vuelta y continúo con los Dandis y Lara Jaén. Usted lo va a disfrutar mucho, lo va a seguir disfrutando como lo estoy haciendo. Amiga, antes de que se acabe el juego, como decía, como haya sido una noche medio béisbolera. 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 ¿Dónde son tus próximas presentaciones? ¿Dónde la gente te ve? Dale tus redes sociales. Claro que sí. Para la gente sepa de ti. Yo estoy en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Lara Jaén Oficial. Ok. Y tenemos una presentación en teatro el próximo sábado 22 de septiembre en el Teatro María Teresa Montoya. Presentamos un espectáculo que se llama Esto es Bolero Son. Qué lindo Bolero Son. ¿Verdad? Así es. Hoy sucedió una cosa muy peculiar. Los tiempos no permitieron que los músicos de Lara se quedaran. Van a estar nuevamente en algún momento. Y los dandys se echaron arriba el peso y lo han sacado de una manera maravillosa. Y la ganadora fui yo. Así es. Amiga, este espacio está abierto para ti. Muchas gracias. Daniel, volvemos con los músicos para que conozcan mi propuesta de boleros. Esa es la jugada. Usted no se levante de ahí porque en cuanto termine Lara, yo me voy caminando con ella tranquilito. Y los dandys van a hacer un popurrit para cerrar esta pequeña parte del programa. Estás en Piano de Cola, Talento con Glamour. Lara Jaén y los dandys del maestro Francisco Escamilla. Gracias, maestro. Traje y goce. Cuando estoy entre tus brazos corazón Me quema la pasión y el fuego de tu piel. Siento un algo que me nubla la razón Y sufro la obsesión de que tú te puedas ir. No, no te vayas todavía Ves y quédate un ratito más Es tan agradable tu estadía Quédate aunque sea Un ratito nada más Déjame quererte con ternura adolescente Para poder concebir Esta entrega tan detente que tus labios Al besarme hacen sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus labios Y en tu boca conocer Que tienes constante Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel Clara Jaén, fuego bajo tu piel Gracias, amiga. Gracias, querido Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al público que nos acompaña y a los andos. Vámonos usando con los andos. Claro que sí. Música, maestro. Yo me llevo a la reina. Ustedes siguen ahí reinando. Gracias. Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Señor, serás como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena Una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Preciosa Preciosa Eso eres Preciosa Qué bonito es estar Muy juntito Muy juntito de ti Amándote Preciosa Es una gran fortuna Es bendición del cielo Tener tu amor Preciosa Si te llamo Preciosa Es porque eres así Porque tienes el don De ser preciosa Y además de ser linda De ser dulce y graciosa Es tu alma muy buena Es tu alma muy buena Y por eso eres Más preciosa Tuve un alma Nunca sentida Vino a mi vida Vino a mi vida Cruela amargura Y rogué Que tú eras mía Todos mis sueños Mis ilusiones Tantos recuerdos Mis ambiciones Morirían 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 Al morirista El amor Nos arrulló pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor